¿Y usted qué? ¿Por qué no llego esta mañana? Tío, lo que pasa es que me metí en un berraco, problema en ese hijo de madre de colegio. Ahora me tengo que ir a dar un ensayo de grupo de teatro. Y si no voy, me echan. ¿Cómo se llama? Mateo. Usted lo que se volvió fue un vago. Un vago desde que está con Walter. Antes la teníamos ni para comer. Así que quiero que usted me vigile ese grupito. Quiero que me diga quiénes son, cómo se llaman, dónde viven, y así todo lo que pueda sobre ellos. Pues yo veo el mío muy encarretado que lo del teatro. Hasta pinta de actor sí tiene, muchacho. Bueno, la pinta se la saca la mamá. El actor sí, no sé. Es talentoso, resultó mató para hacer el teatro, ¿no? Estuvimos a todos leyéndole el cuento. ¿Se olvidó quién soy yo o qué pendejo, ah? ¿Qué pasa, mijo? ¿Qué pasa aquí? Me gusta que esté en el grupo. ¿Por una cruel ausencia alguna vez? Pero yo me pregunto, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por satisfacer nuestras necesidades? ¿La vida? Me quedé solo y tenía miedo. Respiramos. Eso. Gracias. 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 Gracias.